Bueno, estimados asistentes, les voy a hacer la presentación del ponente del día de hoy. La sesión de la ponencia es modelo de desarrollo de carrera del director de proyectos a cargo de Conrado Morlán. Conrado es, bueno, es un profesional en todo lo que es el entorno de proyectos, gestión de portafolios, programas. Conrado es, tiene 20 años de experiencia alineando proyectos con estrategia de negocios para compañías multinacionales en América y Europa. Cuenta con experiencia en múltiples industrias, incluyendo tecnologías de la información, telecomunicaciones, transporte, logística, finanzas y comercio minorista. Conrado cuenta con amplios conocimientos de liderazgo y gestión de equipos de proyectos multiculturales y multigeneracionales. Fue uno de los primeros 150 profesionales en obtener la credencial de Portafolio Management Profesional, el PFMP. Recibió el PMI en el 2011, Digustice Contribution Award, por el desarrollo de las actividades que influenciaron profesionalmente sobre la cultura y dirección de proyectos en países de habla hispana. Recientemente ha colaborado en el desarrollo de la guía del PMI. En cuanto a la ponencia del día de hoy, que nos va a ofrecer Conrado, es sobre el mundo en que las organizaciones van cambiando constantemente. El director de proyectos tiene que renovar la visión de su carrera profesional. El enfoque tradicional puede ser anacrónico y no cumple con las necesidades de la organización para la que trabaja. Las organizaciones están alineadas de acuerdo a proyectos y talentos con su estrategia de negocios. Los proyectos contribuirán al alcance de las metas del negocio. Para ello, el director de proyectos debe adquirir las habilidades del triángulo del talento y asegurar que sus contribuciones beneficiarán a las organizaciones. El modelo de desarrollo de la carrera propuesto permitirá al director de proyectos convertirse en ejecutivo de proyecto. Bueno, doy paso a Conrado para que empiece el webinar. Conrado, adelante. Gracias, Miguel. Buenas noches, buenas tardes. Un placer haber tenido la oportunidad de participar con el capítulo de Madrid del PMI. Gracias por la invitación y espero que la presentación sea de su agrado. Como mencionaba, la presentación es el modelo de desarrollo de la carrera del director de proyectos. Y básicamente es una presentación en que tenemos que, como directores de proyectos, tener una visión adicional a lo que son nuestras responsabilidades y funciones actuales. Y las debemos de ir adaptando poco a poco a cómo va a estar siendo el entorno a nivel empresarial y las necesidades que las empresas van a tener actualmente o van a tener en el futuro. Una de las curiosidades del éxito es que, como dice aquí esta frase, el peligro del éxito es pensar que lo que nos hizo exitosos en el pasado nos hará exitosos en el futuro. Siempre, en cualquier carrera profesional, en cualquier profesión, debemos de estar buscando cierto tipo de actualizaciones que nos permita continuar siendo exitosos en el futuro. Si lo vemos en un término deportivo, que haya un jugador sido el campeón goleador de la temporada anterior, no le garantiza que en la siguiente temporada lo vaya a hacer. O si algún médico no ha tenido ninguna especialidad en los últimos 10 años, no le va a garantizar que pueda atender correctamente a sus pacientes. Entonces, el médico puede haber sido muy talentoso en su momento, pero si no continúa con una cierta actualización de conocimientos, no va a poder continuar siendo exitoso como lo había venido haciendo. Entonces, esto es parte de lo que cumpliremos en la ponencia. Y como un ejemplo de plan de carrera, que normalmente nuestro plan de carrera, como directores de proyectos o cualquier otra profesión, normalmente nuestro plan de carrera lo define la organización para la que trabajamos. Siempre tenemos que escalar esos escalones en la escalera corporativa para poder llegar a un nivel jerárquico en el que podemos desear ser alguna vez director o gerente o vicepresidente o presidente de la compañía. Y básicamente tenemos que seguir ciertos, digamoslo así, estándares, dependiendo de la cultura de la organización, de cómo podemos llegar a esos puntos. Entonces, este es un ejemplo de cómo yo empecé mi carrera profesional hace unos años. Ingresé a una compañía de equipo de cómputo como aprendiz. Estaba en los últimos años de mi carrera profesional en la universidad. Y empecé a aprender nuevas cosas que estaban relacionadas con la caja registradora de las tiendas departamentales, que estaban siendo automatizadas. Entonces, era algo totalmente nuevo para mí. Yo venía con una experiencia en desarrollo de sistemas en diferentes lenguajes de computación. Entonces, para mí utilizar una nueva forma de cómo ver la tecnología fue algo que me agradó desde el principio. De ahí llegué a un límite y me convertí entonces a moverme con el equipo de tecnología a la parte del sistema operativo Unix. Y me asignaron todas las cuentas mayores que tenía en ese momento la compañía. implementación de sistemas, migración de sistemas, de archivos planos a bases de datos, todo ese tipo de situaciones. Y después, conforme adquirí excelencia, me movieron, digamos, a un nivel más administrativo, pero todavía seguía teniendo contacto con el campo. Entonces, ya tenía varios ingenieros a mi cargo. Funcionaba más como un recurso técnico especializado que podía ayudarlos a resolver ciertas situaciones cuando ellas las enfrentaban. Pero ahí mi situación era de poder seguir siendo, creciendo dentro del área de sistemas, pero llegó una barrera en la cual la siguiente posición que yo podía seguir era la de director. Y a través del tiempo que tenía que haber pasado para poder llegar a esa posición, nombraron a otra persona en ese cargo, por lo que yo tendría que, de alguna manera, hacerle reiniciar el reloj, si así lo quieren ver, para poder aspirar a esa posición. Entonces, dentro de la misma organización hubo una posición que se abrió en el área de mercadotecnia, área en la que no tenía yo experiencia alguna, pero estaban buscando una persona que conociera muy bien el área de ingeniería de sistemas, que era de donde yo provenía. Entonces, ese conocimiento que yo tenía del área de ingeniería de sistemas fue combinado con las necesidades del área de mercadotecnia para poder crear productos específicos que pudieran ser mercadeados con los diferentes clientes que ya se tenían. Y después, otra vez, llegué a un límite y mi siguiente movimiento fue pasar al área de ventas. Dentro del área de ventas ya tenía yo un conocimiento técnico suficiente de qué era lo que yo podía vender como equipos. Y después, con la experiencia que yo adquirí en el área de mercadotecnia, tenía el conocimiento de todos los productos que podían ser combinados con el equipo de mercadotecnia. Entonces, eso me dio, de alguna manera, un conocimiento adicional al que yo tenía con respecto a mis colegas del área de ventas. Entonces, es algo que, si ustedes lo ven en ocasiones, obstáculos dentro del crecimiento en una empresa, pueden convertirse en oportunidades para adquirir nuevos conocimientos y poderlos aplicar de una manera diferente. Entonces, es algo de cómo lo vamos a ver. Quería dar esto como una introducción para poder de ahí lanzar la ponencia. Si analizamos el entorno de proyectos en el mundo, en base a las cifras que nos provee el PMI en su reporte anual del 2013, se considera que hay aproximadamente 51 millones de personas en el mundo realizando funciones de proyectos. O sea, esto es todas las personas que participan de una u otra manera en proyectos. 51 millones de personas son comparables con la población de Italia o de África del Sur o de Corea del Sur. Entonces, es un número considerable de personas ejecutando proyectos alrededor del mundo. De esos 51 millones, el PMI, de una u otra manera, tiene contacto con cerca de 3 millones de practicantes de proyectos. Y este contacto es a través de congresos, de webinars como el que están participando, de participación en los congresos regionales o globales, miembros, voluntarios, etc. Entonces, 3 millones de personas que de una u otra manera también contribuyen al mejoramiento de la profesión con todo el conocimiento y experiencia que pueden compartir. Y ya si reducimos ese número a lo que es el número de miembros del PMI, se tienen cerca de 500 mil a la fecha. Todavía no se llega a los 500 mil, pero se anda rondando en ese número cerca de más de 400 mil miembros que participan en el PMI. Y recientemente, en los últimos años, los miembros se han incrementado por regiones, siendo primero la región de América Latina, después la de Europa, Asia y por último Norteamérica. Entonces, como ustedes pueden ver, el número de profesionales o practicantes de la dirección de proyectos está siendo incrementado a nivel mundial y en todas las diferentes regiones. Entonces, esto es importante de saber. Ahora, ¿con qué recursos se cuentan para proyectos a nivel mundial? De igual manera, el reporte anual del PMI del 2013 menciona que se estima una cantidad de 6 billones de dólares y son billones europeos y latinoamericanos. En Estados Unidos serían trillones, pero son 6 billones de dólares los que se estiman que están disponibles para la profesión de dirección de proyectos. En los últimos años, el PMI ha entrevistado a diferentes organizaciones de diferentes industrias y es lo que han manifestado, que han puesto un énfasis muy importante en todo lo que es la implementación y ejecución de proyectos. Entonces, hay capital para poder hacer proyectos alrededor del mundo. Y otra cifra importante que hay que considerar es que a partir del 2010 se empezaron a crear aproximadamente 1.6 millones de posiciones para directores de proyectos. Para el año 2020 se estima que va a haber 16 millones de personas ejecutando proyectos que ya sumadas a los 51 millones que mencionábamos al principio, pues ya va a ser más grande esa participación de gentes en el proyecto. Entonces, este panorama nos da diferentes vistas, si lo queremos ver así. Hay dinero para hacer proyectos, pero también va a haber más competencia en lo que estamos haciendo. Y cuando hay más competencia tenemos que tener diferenciadores para poder continuar en nuestro empleo o poder aplicar a nuevos empleos y cumplir con las necesidades de las organizaciones. Esta frase de Mark Langley nos dice que el rol del director de proyecto está convirtiéndose rápidamente al rol de un líder de negocios. Y esta es una buena noticia si vosotros estáis listos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Mark Langley aquí? Y es que nuestro rol va a evolucionar de alguna manera en que no solamente vamos a tratar con funciones técnicas como lo hemos venido haciendo en los últimos años, sino que nuestro rol va a tener ya una amalgama de funciones asociadas con el negocio. Y esto lo menciona Langley por lo siguiente. Bueno, y él como yo aquí les hago la pregunta que hace Langley, están listos para poder lograr cambiar ese rol de director de proyectos al líder de negocios. Entonces, para estar listos hay que revisar qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las necesidades que las organizaciones están teniendo. Todas las organizaciones quieren crecer, quieren destacar, quieren también hacer un aporte social al área donde se desarrollan. Entonces, para ello enfrentan diferentes retos y oportunidades. Dentro de los retos pueden ser todas aquellas competencias con el mercado, cómo pueden producir productos más rápidamente a un menor costo, cómo enfrentar todas aquellas regulaciones gubernamentales, todo lo que es mercadeo en línea, redes sociales, etc. Entonces, siempre las empresas van a tener un plan de acción o una estrategia o un plan estratégico como diferentes organizaciones lo llaman, para poder crecer. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aquí, Maurice Chang menciona en una de sus citas que sin estrategia la ejecución no tiene rumbo y sin ejecución la estrategia es inútil. Entonces, no importa si la organización tiene un plan muy bien diseñado, si ese plan no es ejecutado, los resultados no se van a dar. Y no importa si tenemos a la mejor gente que pueda hacer el trabajo, que pueda ejecutarlo, pero si no hay un rumbo o un plan hacia donde se quiere llegar, de nada nos van a servir esos recursos. Entonces, hay que hacer una combinación de los dos. Y es por ello que muchas organizaciones dicen que hay un abismo entre la estrategia y los resultados. Y ese abismo debe ser cerrado o debe de crear un puente, digámoslo así, con lo que sería la ejecución. Entonces, una buena estrategia con una ejecución buena nos va a dar los resultados esperados. Entonces, esto es lo que están demandando a nivel global las organizaciones. Quiero tener una buena ejecución de mi estrategia con resultados. A partir del 2012, el PMI empezó a introducir el concepto del triángulo de talento. El triángulo de talento menciona que en un futuro cercano, en ese 2012, mencionaban que el director de proyecto o las habilidades del director de proyectos tenían que ser combinadas con otro tipo de actividades que no eran técnicas. Entonces, uno de esos lados del triángulo, obviamente, son los conocimientos de dirección de proyectos que ustedes, obviamente, los tienen. Pueden tener certificaciones o experiencia específica en proyectos. Pero puede ser muy técnica y ese conocimiento técnico en ocasiones nos puede obstruir la visibilidad de lo que sucede en el entorno de la organización para la que trabajamos. Entonces, otro elemento que dicen que es importante para ese rol de director de proyectos del futuro es tener un conocimiento en lo que es la gestión estratégica y de negocios. Como les mencionaba hace rato, si nosotros no conocemos cuál es la estrategia de la organización y somos los mejores que podemos ejecutarla, no vamos a poder lograr lo que queremos porque no sabemos o no tenemos el conocimiento de esa estrategia o cómo funciona el negocio. Y el último elemento que consideran importante es el liderazgo. El liderazgo en muchas empresas, cerca del 75% de las empresas entrevistadas por el PMI mencionan que habilidades de liderazgo son muy importantes para poder navegar en ese mar de complejidad que en muchas ocasiones enfrentamos en los proyectos. Entonces, ese liderazgo, esas habilidades de liderazgo, esas habilidades blandas, las tenemos que ir reforzando poco a poco. Dentro de las mismas organizaciones que fueron entrevistadas por el PMI, la dirección de proyectos, los conocimientos de dirección de proyectos dicen que son los más fáciles de adquirir. Eso quiere decir que pueden traer a una persona de finanzas o de recursos humanos o de cualquier otra área funcional de la empresa y pueden entrenarla en la dirección de proyectos. Entonces, ya en ese momento estaríamos teniendo una pequeña desventaja porque ellos ya conocen la gestión estratégica o conocen más del negocio de lo que conocemos nosotros y lo complementarían con los conocimientos de dirección de proyectos. Entonces, de estos tres elementos del triángulo los vamos a analizar separadamente en la ponencia para que vean cuál es la importancia de cada uno de ellos y cómo podemos prepararnos y desarrollar ese plan de carrera para el futuro. La guía de implementación de dirección de proyectos organizacional fue desarrollada en el 2013 por el PMI. Yo participé como coautor de esta guía. Y en esta guía se indica que es importante alinear todo lo que es portafolios, programas y proyectos con la estrategia organizacional. Entonces, muchas organizaciones ya están tendiendo a tomar esa dirección de proyectos organizacional. No la llaman como tal, pero cuando uno ve qué es lo que están haciendo, está muy alineada con lo que esta guía recomienda. Y si analizamos un poco la definición de este concepto, nos dice que es un modelo de ejecución de la estrategia que va a utilizar la dirección de portafolios, de programas y de proyectos como prácticas organizacionales para alcanzar la estrategia organizacional de manera consistente y predecible y para producir un mejor rendimiento de resultados y una ventaja competitiva. Entonces, aquí ya definitivamente esta definición nos dice que todos los conocimientos que tenemos en dirección de portafolios, programas y proyectos nos deben de ayudar siempre y cuando tengamos esos proyectos, programas y portafolios alineados con la estrategia. En muchas ocasiones ustedes pueden oír dentro de su organización, o este es un proyecto estratégico y tiene la visión de todos los ejecutivos y debe de salir bien porque es un proyecto estratégico. Para mí, todos los proyectos que se deben estar ejecutando deben ser estratégicos y no estaríamos perdiendo tiempo y recursos, ya que no estaría asociado ese proyecto que no es estratégico con las metas de la organización. Entonces, si analizamos cada uno de los tres elementos y es algo que está publicado en los estándares del PMI, que tienen más de dos o tres años, algunos ya de ellos, y ya están hablando de esa asociación entre portafolios, programas y proyectos con estrategia o con metas estratégicas. Entonces, si analizamos gestión de portafolios, es la gestión coordinada de uno o más portafolios para lograr objetivos y metas o metas y la estrategia organizacional. Ahí ya lo hice esto en la tercera edición, que fue publicada cerca de hace año y medio o dos años. Entonces, ya están indicando o dándonos indicaciones de que nuestros portafolios van a cumplir con objetivos o metas de la estrategia organizacional. El programa es la gestión de programas, la aplicación de conocimientos, habilidades y herramientas técnicas para cumplir con los requerimientos del programa y obtener beneficios y control que no estarían disponibles si se estuvieran administrando o gestionando los proyectos individualmente. Entonces, aquí hacemos una suma de todos esos proyectos, revisamos todas esas dependencias, todos esos riesgos y en base a la unión de todos esos proyectos vamos a producir beneficios que se van a transformar también en elementos necesarios para cumplir con esos objetivos de la organización o de la estrategia. Y ya en una definición más reciente de lo que es Project Management que está disponible en el website del PMI, dice que la gestión de proyectos es la aplicación de conocimiento y habilidades y técnicas para ejecutar proyectos eficaz y eficientemente. Pero ya destaca que la gestión de proyectos es una competencia estratégica para las organizaciones, lo que permite vincular resultados del proyecto con metas de negocio. Entonces, ya las definiciones de los tres conceptos básicos de dirección de proyectos están enfocándonos a que nuestro trabajo debe de poder cumplir con metas organizacionales. La vuelvo a preguntar, ¿están listos para esto? O sea, si ustedes han leído los estándares últimamente, si han estado leyendo todas las publicaciones de Pulse of the Profession, han estado viendo cuál es la tendencia que está teniendo PMI y que de una u otra manera nos está apuntando a que nuestras habilidades técnicas de dirección de proyectos las tenemos que empezar a complementar. Veamos ahora la parte estratégica. ¿Por qué necesitamos habilidades estratégicas y de conocimiento de la estrategia o gestión de la estrategia y conocimientos de negocio? Encontré esta cita de Albus Duman, Dumbelmore, en la que dice que piensa que venimos de diferentes países y hablamos diferentes idiomas, pero nuestros corazones laten al unísono. Entonces, cuando nosotros trabajamos para una organización, todo mundo quiere que sea esa organización exitosa de una u otra manera, porque si la organización no es exitosa, pues nuestro trabajo puede estar en peligro, lo que provea a la sociedad puede no estar disponible, las colaboraciones a nivel social que pueden estar haciendo, las contribuciones sociales también se pueden perder. Entonces, de una u otra manera queremos que la empresa para la que trabajamos sea exitosa. Pero, ¿qué sucede? Tenemos organizaciones de proyectos o funciones de proyectos, funciones de finanzas, funciones de recursos humanos, de operaciones, de mercadotecnia, y cada uno de nosotros, digamos así, hablamos un idioma diferente, entre comillas. Entonces, tenemos que entenderlos o encontrar un lenguaje común para que todos esos conocimientos que tenemos dentro de la organización ayuden a lograr las metas y la estrategia organizacional. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es la estrategia? La estrategia es un, digamos así, un plan multianual generalmente que en muchas organizaciones hablan de que tienen pilares esa estrategia. Y esos pilares, dependiendo del tipo de organización, pueden ser diferentes. En el ejemplo que estoy poniendo aquí es, uno de los pilares es rentabilidad, otro es lealtad de clientes, empleados motivados, calidad de servicio. Entonces, todos estos pilares no es que vayan a estar funcionando independientemente. O sea, van a estar sosteniendo al, digamoslo así, al edificio de la estrategia, pero van a estar interrelacionados. O sea, para poder tener rentabilidad, bueno, tenemos que hablar desde cómo adquirir un cliente hasta cómo nos van a pagar una factura. Entonces, podemos estar involucrando áreas de adquisición de clientes, preventa, venta, contratos, la parte de finanzas, operaciones, para ver cómo van a ser distribuidos los productos, facturación, para ver cómo vamos a facturar, cobranza, todo lo que es la reconciliación. Entonces, son elementos que están funcionando a lo largo y ancho de la organización. Lealtad de clientes también depende de muchos elementos. Puede ser el servicio a clientes, puede ser si estamos trabajando en un área de consultoría, por ejemplo, cómo somos percibidos en esa área. También, o sea, a lo largo y a lo ancho de la organización vamos a tener esa liga. Entonces, es algo que, como decía en la lámina anterior, vamos a tener que, hablamos diferentes idiomas, pero el objetivo que tenemos es que la organización funcione. ¿Cómo podemos hacer esa traducción de la estrategia a proyectos? Bueno, como mencionaba, hay pilares estratégicos. De esos pilares estratégicos vamos a identificar cuáles son los objetivos, ya sea por unidad de negocio, por área funcional, si es una compañía multinacional, por país, etc. ¿Cuáles son las capacidades requeridas? Tenemos los recursos necesarios para poder ejecutar o alcanzar esos objetivos. Tenemos que adquirirlos de fuera, tenemos que contratar gente, etc. Y después de ahí vamos a ver cómo partimos esos elementos en proyectos. Y pueden ser proyectos tecnológicos o pueden ser proyectos operacionales. No necesariamente es únicamente un proyecto o un elemento tecnológico el que va a participar, sino que puede ser mejora en procesos, cambio en procesos, elementos operativos, etc. Entonces, de esa manera es como vamos a poder hacer esa traducción de ese plan multianual a proyectos que también pueden ser proyectos multianuales y que cada año van a poder proveer un tipo de beneficio que va a ser el cimiento para el año siguiente y poder lograr las metas establecidas. De nuevo aquí la guía de fundamentos de dirección de proyectos, el PIMBOOK, habla de proyectos y planificación estratégica y dice que las organizaciones gestionan los portafolios basándose en su plan estratégico, lo que puede dictar una jerarquía al portafolio, programa o proyectos implicados. De esta manera el plan estratégico de una organización se convierte en el principal factor que guía las inversiones de proyectos. Entonces aquí ya alineamos proyectos con el plan y todo el conocimiento de lo que es esas habilidades técnicas que se requieren en la parte de proyectos, programas y portafolios las vamos a aplicar para su ejecución y poder lograr los objetivos. En esta lámina vemos que la gestión de portafolios ayuda a alcanzar la estrategia y sus objetivos. Si ustedes ven los conceptos que están listados ahí, esto es parte del Pulse of the Profession, In-Depth Report, de Portfolio Management. Ustedes ven los conceptos que están ahí listados y más que nada van a encontrar conceptos que normalmente se oyen en la parte funcional, en la parte del negocio de la organización. Satisfacción al cliente, reducción de costos, crecimiento de ventas, mejora en el retorno de inversión, todo lo que es cumplir con las regulaciones, innovación, satisfacción del empleado, lo que es la parte de mercado, sostenibilidad, relaciones con proveedores. Todos estos son elementos que normalmente van a encontrar en un plan estratégico o en objetivos más orientados al negocio. Pero de la manera en que ese portafolio o esos portafolios que están listados ahí estuvieron alineados correctamente con cada uno de esos elementos que se requerían alcanzar como objetivos, van a poder hacer una colaboración específica. Entonces, de ahí es como ustedes pueden ver la relación entre portafolios y estrategia. Ahora, el tercer elemento que habla ese triángulo de talento es la parte del liderazgo y todas las habilidades suaves. El liderazgo aquí nos menciona Simon Sinek, que participa en las pláticas de TED. Dice que el liderazgo es una opción, no es una posición. Entonces, como yo se los mencionaba en el principio de la ponencia, mi carrera al principio estaba buscando tener una posición que yo pensaba que por tener un nivel jerárquico me iba a dar ese liderazgo y me iba a dar la autoridad que yo necesitaba. Pero el liderazgo no es una posición, el liderazgo está dentro de nosotros. Podemos nosotros efectuar funciones de líder aunque no tengamos una posición jerárquica alta. Y eso es lo importante que debemos entender. Podemos nosotros ser líderes dentro de nuestro equipo o líderes dentro de nuestra organización sin necesidad de tener una posición jerárquica dentro de la organización. Otra definición de liderazgo es que es usar la grandeza interna para alcanzar y mantener extraordinarios resultados involucrando la grandeza de otros. Es decir que vamos a sacar lo mejor de nuestro equipo de trabajo y de alguna manera vamos a inspirarlos para poder ejecutar lo que tenemos que lograr. Entonces, esa es una cita importante en que podemos decir aquí, bueno, ¿cómo yo me puedo convertir en líder? Bueno, de lo que yo tengo, de lo que yo soy bueno internamente, ¿cómo puedo hacer que el resto de mi equipo también saque esa grandeza para poder lograr el liderazgo? Y el liderazgo aquí, bueno, no es necesariamente como una persona, sino puede ser un liderazgo a nivel de equipo. Entonces, si partimos un poco esa definición, para alcanzar y mantener resultados extraordinarios lo que vamos a necesitar es conocimientos de negocios, de estrategia y de finanzas. Entonces, de esa manera esos resultados extraordinarios estarían colaborando con la estrategia porque cada vez que adquirimos un conocimiento adicional vamos a poder saber por qué suceden las cosas dentro de la organización. Y de ahí, con eso, usando la grandeza interna y la grandeza de otros también, podemos empezar a adquirir esos conocimientos que mencionamos. Entonces, aquí esa amalgama de conocimientos, de la parte técnica que ya tenemos como directores de proyectos, el poder conocer la estrategia de la organización. Y muchos de ustedes a lo mejor me dicen, yo no tengo acceso a la estrategia. Bueno, si no hay un acceso público, digámoslo así, si su empresa cotiza en la bolsa de valores, normalmente deben de tener un reporte anual donde ahí pueden saber cuáles son los elementos que se cumplieron y cuáles son los elementos de la estrategia que se quieren cumplir en el año siguiente. Si han escuchado ustedes las llamadas trimestrales de resultados de esas organizaciones, ahí mismo dicen qué es lo que han logrado y qué es lo que esperan lograr en el siguiente periodo. Y si no, bueno, también hay, si su empresa en la que trabaja no es una empresa que cotiza en bolsa, pero es una empresa privada, pues debe haber maneras especiales. Las organizaciones normalmente trabajan haciendo asociaciones o alianzas con otras empresas para lograr algún resultado específico o puede haber un anuncio en la prensa indicando cuál es la tendencia. Entonces hay maneras de poderlo entender cuál es la estrategia. Y si no, internamente buscar una persona que nos tenga la confianza para poder platicar. Tal vez no al detalle último, pero sí poder decir, bueno, en los próximos tres años esto es lo que se quiere lograr y tal vez te convenga participar en esta área específica que es donde va a haber más desarrollo de proyectos, por ejemplo. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar hace unos años para una empresa aquí en Estados Unidos, que es la matriz está en Alemania. Y ahí tuve la oportunidad de poder participar desde el principio en pláticas anuales de la estrategia. Y a partir de ahí también tener un contacto más directo con las áreas de negocio. Entonces eso me permitía que cuando hablaba con las áreas de negocio yo ya conocía la estrategia y ya sabía qué tipo de proyectos teníamos que trabajar. Algunos proyectos eran globales, o sea que teníamos que compartir o ejecutar una parte específica en la región en la que yo estaba, pero finalmente había proyectos específicos que la región requería y en ocasiones podía venir la parte de negocio y decir, oye, tenemos que hacer este proyecto. Y mi primera pregunta era, bueno, ¿cómo va a colaborar con la estrategia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido? Y si ese proyecto en realidad no tenía ninguna relación íntima con la estrategia, definitivamente no invertíamos recursos ni dinero para ejecutarlo. Entonces, de alguna manera, hace unos años yo empecé a desarrollar un concepto específico utilizando un acrónimo, el acrónimo SMART, en la que yo veía mi función como director de proyecto que tenía que ser estratégico y esto era poder participar en reuniones estratégicas y si no tenía esa oportunidad, entender cuál era la estrategia de la organización. Ahí mismo yo entendiendo la estrategia podía identificar oportunidades, en qué áreas me podía yo empezar a participar, o igualmente saber cuándo mi función iba a terminar, como fue cuando se terminó de implementar esa estrategia, yo sabía que ya mi posición iba a ser eliminada y desde antes tuve la oportunidad de estar buscando otras posiciones para moverme a otras áreas. La parte de la M, que menciono que es como minucioso, tenemos que tener conciencia de que trabajamos con grupos de diferentes personas que tienen diferentes experiencias, si lo vemos así. Puede ser áreas de finanzas, áreas de mercadotecnia, o pueden ser simple y sencillamente culturas o generaciones que son diferentes a la nuestra y tenemos que encontrar ese lenguaje común que nos permita comunicarnos y a la vez que nos permita lograr sacar lo mejor de ellos. Tenemos que ser ágiles y cuando me refiero a ser ágiles no me refiero a la nueva metodología de proyectos que está muy en boga últimamente, sino que tenemos que ser ágiles con respecto a que la estrategia no es estática, la estrategia es dinámica, la estrategia se ve afectada por cambios gubernamentales, por cambios en la economía, por cambios en la competencia con la que estamos tratando de ganar mercado, etc. Entonces, de la noche a la mañana puede haber un cambio drástico y todos los proyectos que estamos trabajando deberíamos poderlos manejar de una manera en que ese cambio lo adecuemos rápidamente. Debemos ser resistentes. El cambio siempre va a impactarnos o simple y sencillamente podemos estar manejando un proyecto o gestionando un proyecto que está muy complicado, ¿no? Y que como es el líder en el que nos tenemos que convertir, tenemos que enfocarnos en encontrar la solución del problema, no en el problema, y también darle la confianza al equipo de trabajo que la situación se va a resolver. Y finalmente, ser transparente. No importa cuál es el estatus del proyecto o del programa o portafolio en que estamos trabajando, si hay que dar malas noticias, hay que darlas de manera pronta para que se pueda actuar de una manera rápida también, ¿no? Entonces, o si son muy buenas noticias, también darlas de manera rápida, ¿no? Y compartir esa transparencia a todos los niveles, ya que si estamos trabajando en proyectos que son críticos para producir los resultados necesarios para alcanzar los objetivos de la estrategia, tenemos que dar esa información de manera rápida. Bueno, ya para cerrar la sesión, lo que les recomiendo para recordar, aquí un poco parafraseando a Peter Docker, dice que la cultura come estrategia en el desayuno. Yo estoy adaptando esa frase a decir que el director de proyectos debe de comer estrategia en el desayuno. Cada día debemos de saber qué es lo que sucede en nuestra empresa, hacia dónde se mueve y cómo podemos colaborar a través de la ejecución de nuestros proyectos para lograr esos objetivos. Lo que es competencia, Vince Ponsente fue un ponente en el último congreso del PMI en Norteamérica. Él fue un... Participó en unos Juegos Olímpicos de invierno y en cuatro años se convirtió en esquiador de velocidad sin tener una experiencia anterior en el tema. Entonces, él dice que debéis estar dispuestos a hacer lo que tu rival no está dispuesto a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nuestro colega de gestor de proyectos o director de proyectos no le interesa conocer nada sobre liderazgo o estrategia, bueno, pues es una ventaja para nosotros porque nos va a permitir estar uno o dos pasos adelante de él para cuando haya una oportunidad poder ser seleccionados. Y por último, pensar estratégicamente y hablar estratégicamente. Aquí como ustedes ven en la imagen viene una serie de ruedas dentadas que pueden ser... que nosotros podemos comprender muy fácilmente, pero esas ruedas dentadas las tenemos que convertir en ese lenguaje común que nos permita establecer una buena relación con nuestros colaboradores en otras áreas del negocio. Entonces, la última pregunta que les hago es, ¿están listos? Y deberíamos de estar listos ya porque lo que les mencionaba en el triángulo de talento, recientemente el PMI anunció que todos los requerimientos de certificación a partir del 1 de diciembre de 2017 van a requerir que de esos PDUs que nosotros adquirimos haya un componente que incluya habilidades de liderazgo y de conocimiento de estrategia y de negocios. Entonces, es algo que tenemos que trabajar. Si su certificación se vence para el 30 de noviembre de 2017, todavía no va a aplicar, pero sí es recomendable que empiecen a adquirir esos PDUs relacionados con esas dos áreas. Pero ya a partir del 1 de diciembre de 2017, todo mundo va a tener que incluir ese tipo de conocimientos. Entonces, ya es una manera en que el PMI está de alguna manera involucrándonos a poder ser esos líderes de negocios o poder adquirir esos roles de líderes de negocios que Mark Langley estaba hablando inicialmente. Entonces, eso es todo por la presentación, la ponencia. Si hay algunas preguntas, las podemos contestar. Muy bien, Conrado. La verdad que la ponencia fue muy interesante. En este momento pasaremos al rodo de preguntas. Para poder escribir las preguntas, rogaría que en la parte superior de las herramientas que vosotros aprecéis en vuestro ordenador hay un chat donde pueden escribir las preguntas y a través de las cuales intentaremos, bueno, Conrado intentará responder las preguntas respectivas. Conrado, en la parte donde veo, no sé si puedes apreciar la parte inferior del chat, me está yendo un poquito lento el ordenador. No sé si tú logras apreciar algunas preguntas que el público pueda estar formulándolo. Lo único que veo en el chat es la conversación que tuvimos antes de entrar a la sección. Pero no, o sea, puedo ver a la audiencia. Sí. Pero no veo preguntas. Si tienen alguna pregunta por realizar, bueno, tenemos dos opciones, como les comenté. Uno es la opción del chat, de la misma herramienta, que lo pueden encontrar justo en la parte inferior del webinar. Y otra, pues, es utilizando la opción de la mano para poder habilitarles el micrófono y puedan hacerles la formulación respectiva de las preguntas. Sí, hay un panel de preguntas en los controles. Ya lo abrí, pero está vacío por el momento. Bueno, a lo mejor no ha quedado todo claro o no hay ninguna pregunta que quieran formular. Dentro de la ponencia que realizaste, Conrado, bueno, en principio es una perspectiva muy buena que estás dando a todo el público asistente, al menos todos los PNP, que, digamos, es una carrera muy interesante que hay que, digamos, renovarse y tratar de un poco actualizar, ¿no?, muchos conocimientos. Sí. No sé si hay alguna recomendación que a lo mejor quieres transmitir a todo el público asistente. Mira, de lo que yo he visto, al menos en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, no tengo todo el enfoque en España o en otros países europeos, pero ya muchas organizaciones están hablando de cómo hacer esa liga, ¿no? El año pasado participé en un symposium aquí en la Universidad de Texas, en Dallas, y hablaban empresas como 7-Eleven, que es un minorista de tiendas de conveniencia, de cómo han estado ellos alineando esa funcionalidad de estrategia con proyectos. De hecho, el CIO, o la agente de tecnología de información, viene, no tiene una experiencia técnica o de tecnología, sino él venía interno del área de operaciones. Entonces, él conocía perfectamente el negocio y utilizó a sus mejores elementos en tecnología para ver cómo mejoraban esas cosas a nivel operativo. La aerolínea de Southwest, que es una aerolínea que hasta el año pasado fue doméstica o solamente cubría el Estados Unidos. El año pasado se lanzó a cubrir rutas internacionales en el Caribe, en México, y este año va a continuar con lo mismo, ¿no? Entonces, está haciendo esa situación muy presente en ese tipo de cosas. Y también hubo un ponente que era a nivel gobierno, que era una ciudad aquí de Texas, en que hablaba cómo esas metas o esos elementos estratégicos que tenían en su plan no tenían todas las capacidades internas para poderlo hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ciudad de Frisco, en Texas, que quiere ser conocida como una de las mejores ciudades para poder tener atletas, empezó a hacer tratos con equipos de fútbol americano, como son los Cowboys de Dallas, equipos de básquetbol, como son los Mavericks de Dallas, equipos de fútbol, el FC Dallas que está aquí en Frisco también. Entonces, empezó a organizar con elementos externos que ya conocen el ambiente, que ya tienen la experiencia y que pueden brindar esa colaboración con la ciudad para poder lograr esos objetivos estratégicos. Entonces, si no es en este año, seguramente en los próximos dos años se estará viendo esa tendencia, yo creo que más uniforme a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos todos muy a tiempo para poder empezar a hacer esa exploración de qué nuevas habilidades requerimos. Y a lo mejor muchos de los participantes están haciendo o ya hicieron una maestría en administración de negocios con un enfoque a dirección de proyectos, ¿no? Y ahí mismo les han de ver enseñado o les han de estar enseñando situaciones o temas relacionados con estrategia, con la administración del negocio, con temas que a lo mejor en ese momento por sacar la maestría, las tenemos que pasar y no vemos mucha aplicación. Pero ya cuando vemos el tipo de cosas que el PMI ya está enfocándonos para que en los próximos años tengamos esas habilidades, es cuando en realidad podemos decir, bueno, ahora entiendo por qué tenía que estudiar eso en la maestría o por qué, inclusive a lo mejor gente que no lo conocía y le gustó la adquisición de ese conocimiento y está ahora buscando oportunidades dentro de sus empresas para poder aplicar esos conocimientos, ¿no? Sí, perfecto, Conrado. Mira, estoy ya recibiendo algunas preguntas. A ver, te voy a retransmitir las que voy recibiendo. A ver, aquí nos dice Samuel Tresierra, pregunta, yo tengo una pregunta, las habilidades de liderazgo y financieras que debe adquirir un director de proyecto, entiendo que deben ser función del puesto que tenga dentro de la organización. ¿Esto es así? No necesariamente, o sea, puedes tener un conocimiento en la parte de finanzas muy profundo. O sea, finalmente, si llevamos de alguna manera la parte del presupuesto de un proyecto, de alguna manera estamos aplicando un conocimiento financiero, ¿no? Puede ser que conozcamos, no sé, por ejemplo, regulaciones gubernamentales específicas en cuestiones de impuestos, por ejemplo, que otra gente no pudiera saber porque estamos relacionados con ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, puede ser a la posición, pero no nos debe delimitar, ¿no? ¿Cuál era la primera parte de la pregunta? Sí, comenta sobre las habilidades de liderazgo y financiera si deben adquirir un director de proyecto. Y la parte de liderazgo, de nuevo, ¿no? O sea, yo creo que no hay líderes chiquitos o líderes grandotes, hay líderes, ¿no? Y de ahí es como podemos empezar a manejarlo, ¿no? Ahora, si dentro de la organización en la que estamos trabajando no hay una oportunidad de ser líder, bueno, la podemos buscar afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, en el PMI como voluntario uno puede buscar oportunidades que lo pueden llevar a formar líderes dentro de un capítulo, ¿no? Sí, eso es muy cierto, Conrado. Pasamos a otra pregunta. Jesús Martínez pregunta, ¿para la dirección de proyectos está la certificación PMP? ¿Para la parte estratégica están los MBAs como opción? ¿Qué podría darnos un plus en liderazgo? Es como una comparación, entiendo que... Sí, bueno, en el área de liderazgo lo que el PMI cubre son lo que... No sé si en España también le dirían habilidades blandas o en inglés le llaman soft skills. Todo lo que es liderazgo, comunicación, influencia, todo ese tipo de cosas es lo que deberíamos estar adquiriendo, ¿no? Finalmente, para hacer técnicas de negociación, por ejemplo, para poderlo aplicar. En el MBA también pueden dar o cubrir ciertos temas específicos, ¿no? Yo, de lo que he visto, puede uno buscar a alguien dentro de la organización que uno sea, digamos, un modelo a seguir que pueda buscar y pedir que sea su mentor y que le pueda ayudar a desarrollar esas habilidades. O empezar a buscar literatura o videos, ¿no? Ahora que ya está mucha información disponible, poder empezar a buscar. Simplemente, por ejemplo, Harvard Business Review tiene un montón de presentaciones o videos o grabaciones relacionadas con liderazgo. Lo que son los TED Talks, también hay muchas presentaciones acerca del liderazgo, ¿no? Entonces, se puede ir uno, digamos, introduciendo a ese nivel y poco a poco irlo implementando en el área de trabajo, ¿no? Correcto. Bueno, nos formula otra pregunta Jaime Chinchilla, quien dice el PMI ha publicado recientemente una guía práctica para análisis de negocios que va encaminado a cubrir las habilidades de estrategia y negocio. ¿Qué utilidad puede tener esta guía práctica? Y en todo caso, entiendo que un MBA también aporta valor al PMP. De la guía, ¿cuál es el título de nuevo? Sí, pone... Ya se ha publicado recientemente la guía práctica para análisis de negocios, el cual va encaminado a cubrir las habilidades de estrategia y negocio. Sí, pero ahí es... Es un analista de negocios. Es otra certificación. Digamos, el analista de negocios apoya al Project Manager o al Portafolio Manager o al Program Manager para poder hacer toda la recolección de requerimientos y todo ese tipo de cosas. No es tanto hacer un análisis de financiero o económico. Esa guía salió, así como menciona, recientemente y tengo entendido que el piloto de certificación también fue el año pasado. pero es más enfocada a esa función dentro de proyectos, no necesariamente para hacer una función específica de negocio. ¿Cómo ayuda? Bueno, o sea, ayuda al PMP si ya uno quiere identificar nuevas técnicas de cómo poder hacer todo lo que es la recolección de requerimientos, diferentes técnicas que usan los analistas de negocios. La guía está lista para eso. Perfecto. Pregunta María Fernanda. ¿El PMI da algún máster en dirección de empresas con enfoque a dirección de proyectos? No, el PMI como tal no provee ese tipo de educación superior, lo que hace el PMI es, hay ciertas universidades que están registradas y reconocidas por PMI que, en las que se puede estudiar la maestría, ¿no? bien, Almudena Hernández pregunta, tengo experiencia en que algún project manager al detectar que uno tiene una estrategia de mejora en vez de involucrar la grandeza de los otros para alcanzar extraordinarios resultados, lo retira del proyecto. ¿Recomiendas ser prudente con las nuevas habilidades en las que se trabajen? ¿Recomiendas que sea que? ¿Cuál fue la final de la pregunta? Sí, te repito, si recomiendas ser prudente con las nuevas habilidades en las que se trabajen. Bueno, yo creo que eso lo vamos a encontrar en, no es exclusivo de donde trabaje esta persona, ¿no? hay gente que te puede sacar del equipo o hay gente que te puede robar la idea y venderla como propia, ¿no? Pero de alguna manera ahí, o sea, de que estas habilidades deben ayudar, sí, porque finalmente si uno tiene ese poder de convencimiento y esa influencia sobre la persona que te pretende sacar, tú puedes utilizar esas habilidades, ¿no? Ser prudente y no manifestarlas yo creo que no sería recomendable en ninguna instancia. Muy bien. Vamos a ver. Juan Luis formula una pregunta, dice, a nivel de proyecto, si lo veo más claro, pues ahora la consideración es básicamente a nivel de acta de constitución para determinar qué aporta el proyecto a la estrategia y alinear el desarrollo del mismo con el objetivo estratégico al que está ligado. Así es, y puede ser que no sea solamente un proyecto, puede ser un conjunto de proyectos que esté tratando de alcanzar ese objetivo, o que ese proyecto sea, digamos, el cimiento para otros proyectos que van a ayudar a cumplir ese objetivo. Y sí, es muy recomendable que se ponga en el documento que menciona, en el acta constitutiva, y eso también es una, digamos, un comportamiento que yo creo que también no lo he visto muy frecuentemente, pero ya lo he empezado a ver, que cuando alguien propone un proyecto y dice que son los resultados que se van a obtener, una vez que termina el proyecto, después de tres o seis meses, se empieza a dar una especie de auditoría para ver si es correcto o es cierto lo que inicialmente se planteó, ¿no? Y si no se está cumpliendo con el objetivo establecido, entonces la persona que patrocinó ese proyecto es la que va a ser responsable de dar los resultados. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, aquí veo una pregunta de Juan Luis Esteban, dice Entiendo que el enganche de PM tanto como liderazgo como estrategia ya está considerado actualmente en la dirección de proyectos, especialmente a nivel portafolio y de forma también importante a nivel del programa. ¿De qué forma se prevé que esta unión se estreche aún más en un nuevo enfoque? Ah, bueno, eso ya lo habíamos contestado, es en relación al análisis de negocios. 2, 1. Gracias. Bueno, ya creo que hemos contestado las preguntas respectivas. Bueno, primeramente agradecerte por la ponencia que nos has brindado el día de hoy y también disculparme un poco por los problemas técnicos que hayamos podido tener durante el evento del webinar. No, al contrario, gracias a ti por tu colaboración y al PMI Madrid por haberme invitado a la ponencia. Muy bien, Conrado. Más bien, la grabación les comentaré al público asistente que lo tendremos en unos días subidos a la plataforma del canal de YouTube del PMI Capítulo de Madrid. Y bueno, ya estaría pendiente de que me pases la grabación que se está realizando en tu ordenador. Lo único, pues cuando terminemos la sesión, esperarás unos minutos para que se grabe el vídeo y ya me lo haces llegar por Drodogs o ya vamos coordinando por email, Conrado. Ok, listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Cuando termine de grabar, ¿me va a pedir que lo salve en el ordenador? Sí, correcto. Ahora, digamos, finalizamos ya la sesión y antes de cerrar la aplicación, hay un botón, así como le he dado grabar, si te fijas habrá uno que dice parar. Sí, sí. Pues cuando le das ahí, esperarás, serán un par de minutos tal vez, porque se va a guardar en la carpeta de tus documentos. Ok, bueno, listo. Muy bien. Muy bien, Conrado. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente y un saludo cordial. Gracias a todo el público asistente también. Sí, gracias al público también. Gracias. Gracias.